Ya ven, muchísimas gracias Juan. Muy buenas tardes. Seguimos con otros temas. Una tremenda noticia para la comuna de Cartagena, para el sector de Loabarca, porque el Ministerio de Desarrollo Social aprobó la resolución social del camino a Loabarca. Una inversión que tendrá algo así como 1.748 millones de pesos. Da este primer paso. Ahora hay que buscar los recursos. ¿Y quién habló de este tema? Pues bien, el alcalde de la comuna de Cartagena, Rodrigo García Tapia, así como también el consejero regional, Roy Creighton Orellana. Una tremenda noticia, Pablo. Un trabajo que se ha venido haciendo hace dos años, ya con el equipo técnico del municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con la DGA, con la Dirección General de Aguas también, y ha caído ayer jueves el ERS para el camino Loabarca. La verdad que un camino que estamos trabajando hace mucho tiempo, un compromiso que se adquirió, Loabarca, es un lugar turístico muy bonito, gastronómico además. Estamos a puertas de inaugurar un jardín infantil, Salacuna, una de las metas presidenciales. Hoy día estuve con algunos vecinos comentándoles esta noticia. Esperamos. Además, ya hemos realizado diversas gestiones con el Intendente. Se comprometió además en la inauguración del SECOP de San Sebastián poder financiar. Este es una cantidad importante de recursos, son más de 1.700 millones de pesos, lo que hoy día costaría la pavimentación del camino Loabarca, pero es necesario. Es necesario, hay una calidad de vida, hay mucho turismo rural, y la verdad que vamos a hacer todo lo posible para que estos recursos estén disponibles en el próximo plenario del mes de diciembre. Un tremendo paso se dio a conocer en estas últimas horas con el visto bueno que le dio el Ministerio de Desarrollo Social al proyecto del camino Loabarca. tras aprobar la resolución social de este emblemático proyecto, que beneficiará no solamente a los vecinos del sector, sino con las 20.000 personas que habitualmente visitan este punto de la comuna de Cartagena. Un proyecto que tendrá un costo de 1.748 millones de pesos y que en la próxima partida de dinero del gobierno regional pretenden aprobar. Estamos tremendamente contentos, Pablo, porque esta es una mega obra, como tú bien señalas, más de 1.700 millones de pesos de un camino que es una vía estructurante de conectividad del sector rural y turístico más importante de la provincia. Así es que tenemos el compromiso del intendente, nos hemos reunido junto al alcalde con quien hemos trabajado este proyecto los últimos meses, con el intendente en tres oportunidades. En la última oportunidad públicamente nos han manifestado que el criterio de incluir esta mega obra en la próxima partida de proyectos que vamos a financiar, el 11 de diciembre, va a estar incluida. Así es que yo creo que es una tremenda noticia para Cartagena. Felicitar al alcalde Rodrigo García, a sus equipos técnicos que han sacado esta tremenda labor adelante en términos de tener una buena factura técnica del proyecto. Así es que, me insisto, me quedo con la tremenda noticia que significa y el cumplimiento a la promesa que significaba pavimentar el camino de La Barca. Un sueño que está cerca de cumplirse para los vecinos de La Barca, que en el futuro podrán tener un radical cambio con la remodelación de este camino.